¡Arencibo! ¡Arencibo! Y arencibo se baila mi Chancawá No es pa' Chancari, Guarachata Si estás poco guaguiy Cáncorá pero tiene mucha salza Si cuando suena mi tapo mi tapo Es que en Arencibo se baila mi Chancá No es pa' la caribbiri Chancawá No es de tantos tip dini Chancá Ho un ba ti pa ti ti tiri En Arencibo se baila mi Chancá Con palatín poronborrá Míral que rollo hoj�ale Chancawa, chanca, guau, para timpa, timpa, timpa Que no da, que no va, y el adhesivo se baila Chancawa Chancawa, échale, échale, chancawa Adhesivo que está ahí atando, caminale, caminale Chancawa, mira que yo voy cantando Chancawa, chancawa Chancawa, chancá, mi chancawa Ponga, mi garosa Chancawa, tumala, timba, timba, timba Chancawa, tumala, tumala, tumala Ah, ah, ah Mi chacabua Panamá y Panamá, Venezuela y Ecuador Colombia mira que estas, tú me miras y Arequipa que rico cantando, dicen que mira pa' Ica los destellos se ha tocado Chacabá 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 chacabá, chacabá Chimpa la Chimpa la Chimpa la Chimpa la Chimpa Chancaba 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 Guajiro que se va Chancaba Shancaba Chancaba Chancaba Y que no va a acabar Y que no va a acabar Y que no va a acabar Con un hiricoyate Mira yo voy a gozar Hermano pare caballo